Avance informativo En el marco de la celebración del Mes de la Juventud, autoridades del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y Financiera para el Bienestar entregaron tarjetas del programa Ahorrando Ando, con fin a bien, a estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Este programa tiene como objetivo fomentar el ahorro y la educación financiera entre los jóvenes universitarios. La educación financiera y los hábitos que ustedes tengan hoy van a definir la calidad de vida que ustedes tengan cuando sean adultos y la estabilidad financiera que tengan sus amigos. Con el regreso a clases, la demanda de servicios como corte de cabello, tintes y peinados en barberías y estéticas de la ciudad capital aumenta hasta en un 10%. Estilistas y barberos comentan que la afluencia de clientes comienza a incrementarse una semana antes del inicio del ciclo escolar. Aquí ya falta casi una semana para entrar a clases. Empieza a ver un poquito ya el avance de la gente que empieza a venirse, tanto maestros, alumnos, ya empieza a fluir un poquito el trabajo. Cuando se va acercando la fecha de que ya los niños tienen que entrar a clases y todo esto es cuando empiezan a venir, que a los cortes. La capacidad de traslado de combustible vía terrestre por parte de petróleos mexicanos aumentó 117% con la adquisición y operación de más de 1.800 autotanques nuevos de última milla, que distribuyen 685.000 barriles al día de gasolina y diésel. Los datos de la empresa detallan que, con los nuevos autotanques, cuentan con una capacidad de distribución de 272 millones de barriles, más del doble de lo que contaba en 2021, cuando la cifra alcanzó una capacidad de 125 millones de barriles. África ha registrado desde inicios de año más de 18.700 casos sospechosos o confirmados de M-pox, enfermedad anteriormente conocida como viruela del mono. La Agencia de Salud de la Unión Africana precisó que en lo que va de 2024 ya se contabilizan más casos que en todo el año pasado, cuando fueron 14.800, mientras que se cuentan 541 muertes por la enfermedad en 12 países. El continente se enfrenta a la propagación de una nueva cepa del virus, denominada Clado 1b, que es más mortal y más transmisible que las anteriores.